Quisiera comprender cómo se puede amar hasta morir, porque se puede Tendría que ocurrir que si eso ocurre, porque la vida se te queda y no se escurre Te llegan sentimientos que no entiendes, te queman las entrañas y te estremecen Te corren por las venas como ríos, te queman y también mueres de frío Saber las cosas, comprenderlas, dominar tus sentimientos, someterlos Empezar a domar a tus sentimientos, reconocer el peligro en que te has metido Pero eres necio y crees en todo, y te embarcas en navío sin rumbo fijo Y al momento oportuno comprendes todo, y sigues navegando sin rumbo de todo su modo Ni siquiera algún día tú te entendieras Podrías navegar libre a toda vela, cruzando mares tiernos de primavera Para llegar al fin a un puerto donde te esperan ¡Suscríbete al canal! Saber las cosas, comprenderlas, dominar tus sentimientos, someterlos Empezar a domar a tus sentimientos, reconocer el peligro en que te has metido Pero eres necio y crees en todo, y te embarcas en navío sin rumbo fijo Y al momento oportuno comprendes todo, y sigues navegando sin rumbo de todo su modo Ni siquiera algún día tú te entendieras Podrías navegar libre a toda vela, cruzando mares tiernos de primavera Para llegar al fin a un puerto donde te esperan Saber las cosas, comprenderlas, dominar tus sentimientos, someterlos Empezar a domar a tus sentidos, reconocer el peligro en que te has metido